Decide el equipo roca de Pokémon contra Chuck Norris. Claro, son un poco tontos y torpes, por eso no han empezado a atacar. Pero el momento será crucial, ya que esto es peor que un jugador de Okami. O algo como Taekwondo. O algo más. Va a atacar un Pokémon en el que procede. No es nada y es todo. Sí, señores, esto es la liga Pokémon. ¿Usted la quise? ¡Ay, ganó!